Aquí le damos la bienvenida al invitado el día de hoy, sin más ni menos, le presentamos a José Antonio Castro, la entidad del Partido Republicano, que pasó a la segunda pregunta, y el texto de nuestra deputada. Muy buenas noches, algo nervioso por la audiencia que se está logrando, estaba escuchando ahí que ya casi vamos para un récord, y en una de esas le ganamos a los programas nocturnos de política, así que gracias por la invitación, debo decir que igual, algo de nervio hay, pero se agradece la posibilidad de conversar con ustedes. Y si me permiten algún chip libre después, se lo agradecería. Por supuesto, estamos para eso, para dialogar y tomarnos el tiempo para conversar lo que sea necesario, José Antonio, no hay problema con eso. Giancarlo, no sé si tú querés partir, o Franco. Muchas gracias por aceptar la invitación, estimado candidato a la presidencia. Obviamente le tengo que decir que respeto mucho lo que logró usted, nadie lo esperaba en un comienzo, lo ningunearon, conocemos de eso, y lo felicito por lo que logró, un 29%, realmente destacado. Y quiero preguntarle inmediatamente, mire, yo estoy un poquito preocupado. Estoy un poco preocupado porque el presidente Piñera está dejando algunas bombas de tiempo para la próxima administración. En lo económico, ratificó en el cargo al director nacional de impuestos internos, que lo nombró a señora Bachelet, y fue el que salvó a todos los políticos que habían recibido plata ilegal. Ratificó al presidente del Banco Central, Marcel, muy bueno el académico, pero yo creo que no es lo correcto que se necesita para lo que viene. Y acaba de nombrar un nuevo consejero del Banco Central, otro ex-Bachelet. Eso me preocupa porque a usted, si es que sale electo presidente, la misma pregunta se lo va a hacer a señor Boric. Se le viene muy difícil la mano, tiene que conseguir 17 mil millones de dólares, y yo creo que la recaudación va a ser mucho menor que lastimada por el Banco Central. ¿Cómo va a enfrentar usted esa situación tan menoscada desde el punto de vista económico? Mira, antes de entrar, les pido unos segundos de chipe libre, antes de entrar directamente a responder todas las preguntas fuerte y claro. Y uno es reconocerles a ustedes lo que han realizado a través de las redes sociales. Yo tengo una mini pyme de youtuber, llegué a los 100 mil seguidores en YouTube, y eso se construyó durante la pandemia. Y ahí aprendí que había una manera distinta de poder comunicarse con la ciudadanía, que no era a través de los medios oficiales, que como ustedes señalan, a nosotros también muchas veces nos ninguneaban, decían, mira, no va a surgir, no va a tener éxito. Y construimos una plataforma de YouTube que fue bien potente, y nos permitió después, una vez que ya los medios nos dieron algo más de posibilidades, potenciar eso, y quizás ahí está el secreto del éxito que tuvimos en la primera vuelta, y nos permitió pasar con ese 29%. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un canal de comunicación con la ciudadanía que se debe fortalecer, porque genera posibilidad de saltarse la línea editorial de algunos medios de comunicación, que dicen, soy independiente, pero siempre muestran su posición. Después, un segundo chipe libre, es decirles que van a tener que incorporar a las bad girls, porque veo muchos bad boys, y ahora con este partido que tomó tanta fuerza, con 22 cores y 6 diputados y diputadas, creo que en algún momento van a tener que sumar una bad girl. Y después decirles por qué estoy acá, porque yo al principio les decía, mira, algo de nervio hay, ¿no es cierto? Porque es una exposición importante la que se logra a través de la plataforma de ustedes, pero lo hago primero consciente de que Franco logró casi un millón de votos. Un millón de chilenos votaron por Franco Parisi, vengo llegando a Antofagasta, donde fuiste primera mayoría, y se nota la primera mayoría, casi un 30% o más de los votos en una de las ciudades más importantes de Chile, y eso se percibe. Y cuando uno escucha a veces algunos medios de comunicación, creo que hubo, y hay, una especie de ninguneo a esos chilenos. Porque una cosa es Franco Parisi candidato, y otra cosa son el millón de chilenos que votaron por ti. Y el Partido de la Gente logró más de 500.000 votos, 6 diputados, que constituyen casi una bancada. O sea, una bancada de diputados se constituye por 7 diputados. Por lo tanto, tienen una fuerza política importante. Y además, son hoy día el partido más grande de Chile. Y eso es algo bien inaudito. A nosotros nos costó, yo me esforcé harto, junto con un gran equipo, en constituir el partido. Y nos costó mucho. Y ustedes, en muy corto tiempo, lograron ser el partido con más militantes en Chile. Y eso merece todo el respeto. Y a nosotros, sí nos interesa poder transmitir en este canal también cuáles son nuestras motivaciones en política. Y ver si las personas que votaron por el Partido de la Gente, o votaron por Franco Parisi, viendo las dos posturas, porque ustedes van a entrevistar a Gabriel Boric, si se va a inclinar, por quién se van a inclinar. Y creo que lo mejor es información directa y ese pimponeo que vamos a tener. Y lo cuarto, que es algo que también está ahí latente permanentemente, es el tema franco del tema de la pensión de alimento. Yo no conozco el detalle. No sé en qué está la situación. Sí sé que en el caso de una condena, vas a tener que hacerte cargo de esa situación y cumplir, porque hay muchas personas que cuestionan esto de que alguien tenga una deuda en pensiones y que no colabore. Porque los casos son distintos, pero la ley tiene que cumplirse y las sentencias judiciales también tienen que cumplirse. Y en eso nosotros vamos a ser siempre muy estrictos. Vamos a ser muy claros en que se debe cumplir con la ley. Esos eran los cuatro chips libres que me quería dar. De ahí ya no me doy ni uno más, ni una libertad más y voy derecho a tu pregunta respecto del gobierno de Sebastián Piñera. No solamente en esos temas el gobierno de Sebastián Piñera lo ha hecho mal, porque lo ha hecho mal en varios temas, pero en este en concreto, respecto del servicio de impuestos internos, claramente, él, cuando llegó, debiera haber cambiado al director de impuestos internos. Y llama la atención que no lo haya hecho precisamente después de su elección que fue cuestionada en el tema de la rendición de los recursos al CERVEL y también fue cuestionada en su momento la rendición de Michel Bachelet. Por lo tanto, llama la atención. Llama la atención también que el fiscal nacional en muchos casos no existe, que es otra situación que se complementa a esto de impuestos internos. Y también llama la atención el tema del Banco Central. Sí, yo respeto la independencia del Banco Central, creo que Marcel ha sido un buen conductor en términos generales, pero se está empezando a ver el cuoteo en el Banco Central. Y eso es, entre comillas, un acuerdo en el Senado con el gobierno y eso no está bien. Nosotros, si queremos hablar de la independencia real del Banco Central, tenemos que cuidarlo. y tienen que llegar ahí realmente los mejores y no aquellos que tengan el apoyo de uno u otro partido político o que se diga ahora me toca a mí, mañana te toca a ti. Y respecto del tema de dónde vamos a sacar los recursos, yo estoy convencido y lo pude apreciar en mi viaje a Estados Unidos de que Chile sigue siendo para el mundo un país excepcional que superó todas las dificultades que se puso como primero a nivel de Latinoamérica porque había reglas claras, había confianza y había personas, un capital humano en las personas gigantesco. Y eso está ahí. Se cuestionó por la elección o el resultado de la Convención Constituyente y más que el resultado de la Convención Constituyente, el manejo que han tenido algunos constituyentes pensando que esa mayoría circunstancial que tienen les permitiría, les permite arrasar con todos. y haber hecho un debate político y no un debate de urgencias sociales que deberían estar recogidas tanto en los derechos como en las obligaciones en la Constitución. Y eso ha generado un descrédito por un lado y una decepción muy grande en la ciudadanía que hizo que tanto el resultado de ustedes, el resultado nuestro y el resultado en general de la centro-derecha permitiera un empate en el Senado y un equilibrio en la Cámara de Diputados. Ese solo hecho de que nosotros ganáramos con este Congreso daría una una certeza a los inversionistas para volver a Chile. Y después lo mismo que señalaban ustedes que hay que hacer un ahorro fiscal donde corresponde tenemos que tratar de disminuir el gasto político y aumentar el gasto social. El BID dice que la mala gestión del gobierno nos cuesta cerca de 5.000 millones de dólares. Alguien podría decir no, mira, son 3.000 millones de dólares al año que no se sabe dónde llegan pero el BID dice 5.000. Después si nosotros vamos reduciendo el tema de los sueldos ustedes plantean el tema de los altos sueldos y lo plantearon en su programa de gobierno y nosotros también. Yo siempre dije si yo salgo electo presidente me voy a bajar el sueldo a la mitad para dar una señal. No es la solución a todos los problemas pero si vamos dando esas señales y vamos planteando a nivel legislativo después que tiene que haber un tope en el sueldo más alto ustedes si no me equivoco lo planteaban en cerca de los 5 millones para el presidente y que eso fuera una línea para todos. Bueno, eso también ¿Te puedo interrumpir por ti con eso? Hay un video que circulaba que te preguntaron por la dieta parlamentaria en un matinal de mega y en ese momento y en ese momento tú dijiste que no eso sería un cambio de opinión había mucha gente que decía que el video estaba editado pero yo lo vi completo y era real es un video real y eso yo lo señalé cuando era parlamentario hace unos 6 u 8 años atrás pero ¿por qué lo señalé? porque estábamos en todo el debate del aumento de número parlamentarios y había una corriente política que decía hay que bajar la dieta parlamentaria pero hay que subir los parlamentarios entonces pasamos de 120 a 155 y los mismos que decían que había que bajar la dieta estaban dispuestos a que el parlamento gastara más entonces yo le decía mira si inseremos la situación y primero no subamos los parlamentarios y después discutamos el tema de la dieta entonces es lo mismo que se dio cuando hace muchos años atrás yo decía que no teníamos que limitar la reelección de los parlamentarios y después me convencí que había que limitarla porque no habíamos logrado nunca y fue uno de los motivos por qué por ejemplo me retiré de la UDI de que nos autorregularamos no siempre uno tiene que buscar la ley para regular lo que debe hacer entonces así como yo después fui un ferviente partidario de la limitación a las reelecciones también en el tema de los parlamentarios decía es un contrasentido que los mismos que están diciendo que se baje la dieta suban el número parlamentarios y otros decían nosotros estamos haciendo un aporte unas donaciones por ahí y básicamente lo que estaban haciendo era generar capital para las próximas elecciones ¿te refieres a Joe Jackson? ¿te refieres a Joe Jackson? claro él señaló públicamente que iba a hacer unas donaciones de parte de su dieta y que él donaba parte de su dieta pero la donaba no sé si al partido o a alguien pero claramente estaban construyendo una base sólida económica para poder ir a las próximas elecciones pero sí creo que todos tenemos que apuntar a la rebaja de los altos sueldos y también una mayor fiscalización de lo que se hace con las asignaciones a mí me preocupa mucho lo que está pasando en Chile han salido más de 60 mil millones de dólares durante los últimos años sumado al anterior todas las empresas aumentaron el pago de dividendos por eso creo que es crítico lo que tiene que hacer el próximo presidente en términos de fiscalización en el servicio de impuestos internos y por eso mi preocupación de esta de esta mantención yo creo que va a haber un problema de liquidez significativo aun cuando algunos me van a decir no que la plata está en los bancos pero los bancos están pagando viviendo como locos ¿cómo va a poder controlar y fiscalizar en mejor forma a los grandes grupos económicos que finalmente son los que están sacando la mayor parte de la plata y después poder traerla porque se necesita para inversión para que bajen las tasas de interés etcétera va a ser un problema un dolor de cabeza significativo yo conozco parte del equipo económico que ustedes tienen con el profesor Daza que es extraordinario pero ¿cómo va a poder llevar a bajar esa línea de poder atraer esos capitales que se fueron? a ver lo primero como te señalaba con confianza en las autoridades en el viaje a Estados Unidos nosotros pudimos tener reuniones con inversionistas y a ellos les planteamos que se había logrado un equilibrio en el Senado y que eso daba una tranquilidad en que no se iban a llevar adelante reformas muy radicales como algunos querían y eso ya da algo de tranquilidad después en el tema de los inversionistas chilenos que tú tienes toda la razón la fuga de capitales ha sido enorme en Chile y en Perú y eso es bastante natural porque la gente dice bueno si me van a expropiar si me van a aumentar los impuestos si me van a aumentar las fiscalizaciones hoy día yo estoy a un clic de llevarme mis recursos al extranjero y también en la reunión de la CPC nosotros fuimos súper claro con los empresarios le dijimos nosotros queremos que ustedes traigan los recursos de vuelta yo no los puedo obligar no puedo ir con una pistola a decirle traiga los recursos de vuelta o lo voy a meter preso por esto porque dentro del marco legal que hoy día existe eso era posible es poco ético a veces feo pero no hay una norma que lo prohíba entonces tenemos que buscar primero que la confianza haga que la gente vuelva yo siempre y se los dije en la ENAE también que la ley es un piso no un techo y lamentablemente muchos empresarios en Chile usan la ley como un techo y no entregan beneficios adicionales a sus colaboradores pudiendo hacerlo por lo tanto uno la confianza y si eso no basta cambios legislativos pero tienen que ser para adelante y si creo que el equipo económico que hemos podido conformar y ahí también le agradezco mucho a los otros candidatos a los que fueron a las primarias y los que quedaron en el camino como fue Sebastián Sichel como también ha sido Joaquín Lavín Mario Desborda Ignacio Briones todos los equipos de ellos nos han colaborado para mejorar y también hacerle algunos cambios a nuestro programa de gobierno para plantear un plan de gobierno y nosotros a esos economistas si les vamos a hacer caso a diferencia de mi contendor que le pidió a un economista que lo representara en el Chilean Days en Inglaterra y que dijo mira yo no soy partidaria del cuarto retiro y Gabriel Boric dice me da lo mismo lo que diga mi asesor en economía yo voy a votar a favor igual entonces hay una contradicción para que nombras un economista o le pides asesoría a un economista si no le vas a hacer caso por lo tanto yo creo que la confianza las modificaciones legales en caso de que existan va a hacer que muchas de esas personas que optaron por llevarse sus recursos las van a traer de vuelta y también un solo dato un solo dato y con esto que termino mi pregunta unidad de análisis financiero ahí es donde está la clave donde el presidente el presidente puede hacer mucho mucho de hecho es bastante llama la atención como está estructurada donde un área que usted sacó muchos votos que es la Araucanía donde ni siquiera se tiene la unidad de lavado de dinero y terrorismo sino que es una oficinita y además yo creo que aquí hay una alta fuga de algunos grupos económicos que se pueden fiscalizar ya vimos el caso Dominga hay 11 minas que hubo transacción el presidente Piñera que habría que echarle una miradita pero eso solamente para cerrar el tema dejarle espacio al resto de los bad boys muchas gracias y ahí en el tema de la UAF de la unidad de análisis financiero decir que hoy día tienen muy poca pega nadie les hace ninguna consulta y nosotros si vamos a utilizar toda la maquinaria del Estado para fiscalizar y seguir los recursos la unidad de análisis financiero debiera ser una de las unidades más importantes y esto es un conjunto de elementos porque está la tesorería está impuestos internos está la UAF están distintas superintendencias está el Banco Central por lo tanto todo ese sistema ese ecosistema tiene que funcionar para controlar aquellos que han cometido abusos completamente acuerdo hola muy buenas noches don José Antonio soy Pedro Gubernati en primer lugar les quiero contar que el Capitán Dibujo nos está retratando en este minuto para que toda la gente el Capitán Dibujo nos está retratando al fin del programa lo vamos a tener para que todos ustedes lo puedan ver un emprendedor de acá de Chile la pregunta principal la pregunta número uno que le voy a desarrollar tiene que ver principalmente con el tema animalista hace algunos años en el año 2017 usted rechazó el tema de la ley Cholito o la tendencia responsable de mascotas la ley 21.020 en primer lugar quiero saber el por qué la rechazó leí algunas cosas que era porque usted decía que por qué un animal o un árbol van a tener más privilegio en este caso de protección que un carabinero o un profesor quiero saber de su boca por qué y qué propuestas tiene usted en su gobierno para el tema animalista ya que en este caso su contendor Boric plantea ir un poquito al extremo ahí que la hípica el rodeo etcétera van a desaparecer todos esos temas y ha tenido también al mundo de agrícola bastante preocupado bueno la ley Cholito yo lo señalé cuando se votó para mí era una mala ley y sigue siendo una mala ley de hecho cuando se votó yo aparecí como único votante en contra le pregunté a algunos que eran diputados y veterinarios le dije oye tú consideras que esta es una buena ley y ellos me decían no es una mala ley ¿por qué la estás votando a favor? porque las galerías están llenas y yo no quiero echarme encima a las personas que defienden al igual que yo defiendo a los animales pero ¿por qué es una mala ley? porque por ejemplo te dice que si tú quieres adquirir un perro o un gato lo tienes que adquirir esterilizado y la esterilización en todos los caniles se haría antes de los dos meses y eso es un maltrato animal esterilizar un animal antes de los dos meses de vida es un maltrato animal después nunca resolvió el tema de los perros asilvestrados que hoy día en Chile generan un daño importante y causan la muerte de otros animales hoy día tenemos animales en peligro de extinción como el pudú que se ven acosados y atacados por los perros asilvestrados que actúan en manada los pequeños agricultores que a repente tienen 100 ovejas o 100 cabritos ven que en una noche les pueden matar 20 ovejas 20 cabritos y nadie responde y el SAC no se hace cargo después hay una situación con los municipios los municipios antiguamente tenían la mal llamada perrera y después empezaron a trabajar con los caniles que eran complementarios a lo que hacen los que se dedican al cuidado de los animales pero de un tiempo a la parte los alcaldes no quieren invertir en los caniles no quieren gastar uno porque no les llegan los recursos y dos porque si le sucede algo al animal que están ellos custodiando la sanción les va a llegar a ellos y pueden ser denunciados por maltrato animal porque haya sucedido algo con ese perro o ese gato en su recinto por lo tanto son reticentes porque nadie se quiere hacer responsable prefieren decir mire ese perro que está en condición de calle que lo cuiden los vecinos pero si yo me hago cargo y a mí en mi recinto le pasa algo al perro yo me voy a ser responsable y me puedo ir de demanda y me puedo ir incluso de destitución por lo tanto y después todos los registros que se tienen que tener para poder no es cierto tener al día el tema de los animales tampoco estaba bien logrado yo soy una persona que ama la naturaleza que ama los animales yo tengo no sé cada uno de mis hijos tiene al cuidado un perro tenemos bastantes perros tenemos un gato el Loki que llegó hace unos seis meses a la casa es la preocupación de todos hoy día y entre nosotros no éramos gatunos éramos perrunos pero hemos tenido que convivir ahora estamos preocupados que Loki no salga al patio para que no sufra algún percance con los perros entonces toda la casa gira en torno a Loki y lo que sí decir es que esto nunca hay que llevar todas las cosas al extremo o sea Gabriel cuando habla del tema de los animales y dice mire yo voy a prohibir o sea vamos a ir en la línea de que ya los animales no van a poder estar en temas deportivos bueno va a prohibir la hípica quizás va a prohibir el tema ecuestre completo y también el tema del rodeo y el rodeo hay que entenderlo desde el punto de vista de las tradiciones campesinas chilenas yo vivo en Paine y aquí cuando son las veranadas y los pequeños campesinos usan los cerros para llevar sus animales bueno después antes del invierno hacen el rodeo de los animales y los bajan y de ahí viene esta tradición del rodeo que cada vez tiene más reglamentaciones tiene más restricciones y por lo tanto sigue siendo parte de la cultura y de las tradiciones chilenas de que hay que regularlo de que hay que ver que no se dé el maltrato animal en estas situaciones hay que verlo pero ahí va a decir mire yo voy a prohibir todo incluso en el tema que está muy de boga que son las carreras perros de calgos nosotros lo que tenemos que ver es que así como en Estados Unidos se reglamenta mucho el cómo es una competencia de perros en carrera bueno que no se usen anabólicos que el perro esté bien cuidado todas esas cosas se pueden establecer y regular de buena manera por lo tanto mi cariño por los animales mi respeto por la naturaleza es algo que yo puedo mostrar siempre lo que creo que no es bueno es llevar los temas a un extremo porque te pone todo en blanco y negro y en esto no hay blanco y negro perfecto José Antonio avisarles que estamos a punto de llegar a los 100.000 conectados que es duplicar estamos en un récord hoy día tenemos este y cuando venga Gabriel Boric a la entrevista no tenemos un segundo récord y a propósito de eso quería dejar solamente un comentario que lamentamos lo que le pasó a Gabriel Boric nosotros somos muy enemigos de cualquier acto que daña a las personas psicológico de violencia o lo que le pasó hoy día lamentable y paralelamente hacerle la invitación porque hoy día Gabriel dijo que estaba pensando si venía esto es un programa de conversación mucha gente dice cómo te va a hacer a meter aquí a un programa de conversación no se van a venir a meter a un programa de conversación no es nada más que eso espero que la gente que lo haya criticado es porque no ha visto el programa y sabe obviamente que somos respetuosos con los invitados no 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 deja deja botar ahí si el problema soy yo yo veo como todos los políticos los que me salen criticando van corriendo a darle entrevista al Mercurio y sabemos lo que hizo el Mercurio van corriendo a darle entrevista a la tercera al Canal 13 a Chile Edición y a Televisión Nacional y sabemos los errores que ocurrieron ahí por lo tanto si vienen a colocar pero yo creo que hay que tener mucho cuidado dicho eso haga su pregunta barbaridad José Antonio hay dos temas que están ligados al Cervel que a mí me parecen graves porque merman la confianza a las personas y te voy a anticipar que si la elección del próximo 19 de diciembre llega a estar compleja por un margen de pocos votos vamos a hacer un papelón a nivel internacional porque van a estar cuatro semanas cinco semanas contando mesas que están descuadradas que a nuestro gusto no corresponde que el Cervel tenga nivel de descuadre en ciertas mesas que mucha gente está reclamando y presentando papeles ligado a eso también hay un tema que si ustedes pueden googlear en 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 CIPER Chile hay una noticia que habla de los refichajes ilegítimos que ocurrieron entre el 2016 y 2017 lo que invalidaría prácticamente todos los partidos políticos pues se inscribieron a través de fotocopias y eso no correspondería a las mismas normas de Cervel y eso me parece grave porque no se investigó no se profundizó y estaríamos construyendo un edificio arriba de cimientos que no son confiables para las personas yo sé que este tema no se habla mucho pero si tú investigas hay varios contenidos muchas pruebas que pondrían en tela de juicio todo lo que vino después del 2016 y 2017 porque obviamente hay financiamiento público detrás de eso ¿qué opinas de esos dos temas? del descuadre de Cervel que para mí son irregularidades pero repetidas en muchas mesas y los de los refichajes ilegítimos bueno en el tema del conteo de votos a ver yo primero creo que nuestro sistema electoral y esto es discutible todavía es un buen sistema yo lo tengo confianza al tema del voto presencial hay algunos ustedes yo tengo claro que han avanzado mucho en lo que es la democracia digital lo más probable que estén pensando más adelante en llevar al voto electrónico ahí la aprehensión mía es que cuando se vota y después ya no hay manejo de los votos no hay cómo certificar entonces tiene que haber muchos ensayos para ver que esto funcione algunos partidos políticos en Chile han utilizado plataformas digitales y no les ha funcionado correctamente por lo tanto tendría que haber una certeza de calidad en la prestación del servicio y que todos podamos tener la tranquilidad de que no va a haber un fraude masivo vía electrónica yo creo que cada vez estamos más cerca de eso pero yo todavía le tengo fe a nuestro sistema a pesar de lo que tú dices es cierto nosotros en la elección parlamentaria anterior como yo ahí no llevaba candidatos pero Chile Vamos perdió al menos tres diputados por menos de un voto por mesa si en un distrito habían mil mesas bueno habían diputados que perdieron por doscientas o trescientas mesas y hoy día hay una situación similar si no me equivoco con algunos partidos creo que ustedes también tienen alguna reclamación instalada en los tribunales electorales porque hay descuadres de mesas y lo que más se necesita para poder demostrar que hay un descuadre de mesa son los apoderados de mesa que le sacan una foto al acta y después comprueban que lo que se digitó es lo mismo que está en el acta entonces yo hoy día el sistema creo que es bueno requiere mayor compromiso de la ciudadanía para ayudar a controlar el resultado pero hay un tema ahí claramente discutible en el traspaso de las actas al computador ahí a veces incluso en la suma y no es por mala no es por fraude sino porque la gente está cansada yo fui vocal de mesa para el plebiscito perdón para la elección de los constituyentes claro y a la una de la mañana todo lo que quería es cerrar todo y a veces si no calza dice oye ya pero veamos qué pasa nosotros fuimos muy estrictos pero no siempre se da y respecto de lo que tú dices de los recursos absolutamente cierto la tentación es muy alta porque la devolución de recursos por voto es considerable y también el aporte permanente a la política por los diputados que salen electos cada diputado que sale electo le implica al partido correspondiente un aporte mensual que se le llega trimestral pero le corresponde un aporte mensual se refugió a los refichajes José Antonio y en el tema de los refichajes yo creo que tú tienes toda la razón porque en Chile hay un dicho lamentable que dice echa la ley echa la trampa y los partidos políticos estuvieron a punto de no poder reficharse y lo que descubrieron era que como ya eran partidos constituidos ya no necesitaban ir a sacar la firma al notario nosotros cuando partimos constituyendo el partido teníamos que ir al notario con el militante y decirle inscríbase porque ni siquiera había plataforma digital no estaba la clave única habilitada nos costó mucho entonces ¿qué hacían los partidos? hacían que las personas renunciaran y en el mismo acto las hacían volver a militarse y no necesitaban un ministro de fe sino que necesitaban al secretario general y ahí yo sí creo que no se cumplieron debidamente las normas pero no me sorprende que el CERVEL no vaya más allá si el tema de Carina Oliva es a todas luces una vergüenza lo que ocurrió ahí un desayuno no sé si por 50 millones de pesos una cosa increíble y tal la imagen del desayuno y no daba para Luca por desayuno entonces bueno y el CERVEL mira nomás dice no yo no tengo herramientas para fiscalizar eso no puede ser el CERVEL tiene que ser proactivo candidato yo creo que no no es correcto lo que ocurre en Chile en términos de votación no puede estar la gente esperando dos horas al sol gente discapacitada que le cierran un minero cuatro horas que tiene que tiene siete por siete no puede votar las fuerzas armadas que usted tanto defiende y que yo yo fui caeta en la escuela militar me acabo de encontrar con un cabro fui al IHOP chileno y me dice no puedo votar porque me sale casi mil dólares ir a votar a Miami yo creo que tenemos que avanzar y para cobrar un impuesto sí que me lo puedo hacer en línea ahí funciona el sistema ahí todos le creemos entonces ¿sabes lo que pasa? que hay un ninguneo permanente a la gente que quiera hacer democracia y por eso yo creo que tenemos que ir en esa dirección obviamente si usted es presidente yo le voy a tratar de pedir por favor que lo haga ¿sabe por qué? porque necesitamos más democracia nadie me puede justificar que un minero que se saca la mugre siete por siete y algunos más no pueda votar una enfermera un militar un tipo que está en extranjero yo creo que tenemos que buscar los mecanismos de más democracia y si tenemos que cometer errores yo prefiero cometer errores por esa vía antes que un funcionario me cierra un colegio porque se le dio a las seis de la tarde esos son los elementos que nosotros queremos se lo digo con respeto si usted me ganó me ganó digamos eso bien claro me ganó y por lo tanto yo quiero colocarle eso en representárselo porque no es justo no es justo que una señora de sesenta ochenta o noventa años que quiere votar tiene que llegar con los pies hinchados porque estamos en noviembre y puede haber votos adelantados votos electrónicos mire cuando me dicen que esto es una fiesta es una fiesta difícil de entender con un calor sofocante treinta grados eso es lo que yo digo y el sistemita y el sistemita de que estén contando y que salga en video en que en una mesa nosotros en una mesa donde arrasamos en Antofagasta yo tengo cero votos no me cuadra entonces en Calama había una con cero votos y en Calama entonces hay mucha inconsistencia que mira no queremos decir que el tercero salió cuarto y el quinto era primero pero no el Chile no merece eso no merece este nivel pero mire si usted tiene que pagar impuesto lo hace por computador y ahí el sistema uy todo funciona y todo aplaude pero si tienen que joder a una persona que esté dos cuatro horas haciendo fila así es donde se produce el menajado a la clase media de clase media emergente fila para votar fila para salud fila para entrar al colegio fila para andar en transporte público somos los reyes de la fila en Chile a la micro para tomar el colegio que me moleste pero no 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 es que tiene mira a ver yo entiendo yo entiendo yo entiendo tu indignación porque es verdad somos y eso no lo había escuchado pero es cierto somos los reyes de la fila esto lo decía yo en los debates del Transantiago cuando le preguntaba a los técnicos si sabían porque habían dos filas para subirse al Transantiago y nunca sabían qué responder y hay dos filas porque una es para los que se suben primero que se van sentados y otra para los que se suben después que van más apurados que se van parados y pueden estar una hora y media arriba del transporte público yo entiendo quizás voy a tener que avanzar mucho más y liberarme de los prejuicios de la votación electrónica esto yo se lo escuché una vez a César Hidalgo que es un chileno que vive en Estados Unidos que es experto en Big Data y él va en la misma línea de lo que van ustedes de la democracia digital que la democracia representativa hoy día no está cumpliendo con su función y eso hace que mucha gente se distancie precisamente lo que tú decías me tocó ahora vivirlo en Antofagasta me dice una persona mire yo estoy contento porque ahora voy a poder votar por usted la última vez no pude porque estaba arriba en la mina lo que tú dices las personas que estaban de turno en el 7x7 no tenían derecho a votar es una realidad el punto es que vamos a tener que pedir toda la colaboración de los mayores expertos para que esto sea a prueba de fraudes que quizás los que no nacimos como ustedes ¿no es cierto? nativos digitales le tenemos un poquito más de resquemor a las votaciones decir sí que en el partido republicano nuestras votaciones fueron todas online y fueron aceptadas por el CERVEL tuvimos muchos chequeos prechequeos pero éramos un partido donde claro somos 20.000 militantes y habrán votado en total en todas las elecciones alrededor de 10.000 quizás o de 8.000 aquí estamos hablando de 15 millones o 16 millones de potenciales votantes un solo dato don José Antonio para que no haya fraude necesitamos 40.000 apoderados de mesa por partido si son 7 listas haga la multiplicación por lo tanto vamos a ser los reyes de la fila de los apoderados también exacto entonces no va por ahí no va por ahí yo creo que tienes un punto yo creo que buscámonos un poquito más visionario porque no es justo no es justo no es digno la gente la pasa tan mal hasta para votar en Chile yo vivo en Estados Unidos pero yo veo la realidad en Chile y se pasa hasta mal hasta para votar tú eres un gran ejemplo porque en esto quiero decirlo porque lograste logró un millón de votos a través de la democracia digital directa usted llegó al corazón de un millón de chilenos que optaron por mensajes a través de las redes sociales y eso es algo que yo creo que nadie nos ha logrado así como ahora estamos logrando un récord de sintonía un récord un récord de votos con mensajes que calaron hondo en las personas y seguramente este es uno de ellos yo no había escuchado este concepto que somos los reyes de las filas pero tienes tienes un punto y yo creo que es digno de análisis y en esa línea deja de decirle que hasta en los colegios cada doctrina haciendo fila todo fila todo fila todo fila comentar los almuerzos don Juan apure que estamos abusando déjame agregar una cosita lo que pasa que respecto a lo que plantea José Antonio está el caso de Diego Ancalao que defraudó con la firma con el sistema antiguo y el sistema de clave única funcionó perfecto entonces ahí hay otro ejemplo a favor de lo digital José Antonio tenemos que seguir avanzando y te quiero llegar a un tema que tiene que ver con las mayores cosas que le afectan a la sociedad y que se repiten en la encuesta una y otra vez una seguridad y la segunda es el tema de pensiones en otra encuesta aparece primero pensiones segundo seguridad vamos al tema de pensiones José Antonio si tienes alguna libretita ahí sería bueno que la tuvieras a mano porque te voy a dar algunos datos que me interesan voy a hacer una pregunta extraordinaria una pregunta amplia pero para respuestas concretas ¿vale? mira tú después me corriges si es que estoy en lo correcto o no pero en nuestro electorado y en el electorado de los chilenos en general no queriendo arrogarme la opinión de la totalidad de los chilenos pero hay un cierto miedo a la extensión de la jubilación si hoy día los hombres se jubilan a los 65 años y las mujeres a los 60 que tú lleves la edad de jubilación a 10 años más entendiendo que hay otras modalidades a nuestro entender más inteligente para tratar de llegar a un sistema de pensiones íntegro te quiero dar te quiero dar un dato por ejemplo la ley de pensiones lleva 10 años en el congreso y desde el PDG eso es una de las cosas que nos molestan de la izquierda y de la derecha que están con estas discusiones y cachetadas de payaso mientras seguimos con pensiones miserables y la discusión permanece y son 10 años con las pensiones y no hay una solución concreta el año 2019 José Antonio Kass se aprobó la ley corta de pensiones donde ojo con lo que te voy a decir después del estallido social después del estallido social en un pic de cesantía diciembre del 2019 se pasó la restricción para jubilarse anticipadamente de 60 a 90 millones a mí me gusta decir la verdad completa ¿por qué? porque había una buena intención querían subir la pensión máxima con aporte solidario y nosotros hicimos un escándalo y dijimos perfecto está súper bien pero desanclen la pensión máxima con aporte solidario a la restricción porque si sube la pensión máxima también te sube la restricción el problema es que la gente quedó cesante y no se podía jubilar y eso lo dijimos y la casta política como está tan desconectada no le tomó asunto entonces eso como para darte un marco y un contexto José Antonio que por eso la gente está molesta y no ve soluciones ahora voy a las ideas ¿qué te parece en las ideas que hemos planteado desde el PDG 2 millones por hijo nacido que si tomamos la rentabilidad histórica de las AFP que es lo que a mí me encuentro extraordinario el interés compuesto cambia el nombre por la AFP no me interesa lo que está detrás el interés compuesto llevar esos 2 millones a 80 millones cuando la persona se jubila cuando tú le pones 2 millones a un niño nacido y eso tiene un costo de 500 millones de dólares para el Estado señal ¿por qué no lo han hecho? mi impresión mi opinión es que no es popular segunda idea hay 9 9 millones de fuerza laboral que hay en Chile y solo cotizan 5 millones José Antonio y todavía nadie le pone el cascabel al gato ¿qué hacemos con los 4 millones de personas informales? ¿qué hemos dicho nosotros? que una idea que también tomó el ministro de Hacienda no me acuerdo el nombre Briones que es el ahorro a través del consumo no todos cotizan pero sí todos consumen ¿qué te parece la idea que por ejemplo dos puntos del IVA y por último si no estás de acuerdo discutámoslo dos puntos del IVA se vayan directo al fondo de pensiones de las personas sin que pase por las manos por esas del Estado y con eso hacemos solidaridad intergeneracional e intrageneracional y última idea y con esto termino es el autopréstamo que propuso Franco el 2013 que era para pagar el pie de una casa y por último meterle competencia a los bancos y además para dar una señal tú te estás autoprestando tus fondos y el que no devuelve la plata simplemente no puede volver a pedir para darle sustentabilidad ¿qué te parece en esta idea es verdad respecto al tema que quiere alargar la edad de jubilación? A ver lo primero no es que quiera alargar la edad de jubilación sino que quiero unirla a la expectativa de vida y eso es a partir de hoy no para las personas que ya entraron al mundo laboral o sea la persona que ya entró al mundo laboral tiene un derecho adquirido y eso no se le puede modificar en cuanto a edad de jubilación si tú entraste hoy día a trabajar tu edad de jubilación es los 60 a los 65 pero si tú naces hoy día y tu expectativa de vida no va a ser de 80 sino de 85 años yo creo que es razonable que las personas que vayan entrando se una la fecha de nacimiento con la expectativa de vida para la edad de jubilar y eso podría ser moverse es algo objetivo entonces si la expectativa de vida sube a 85 bueno el que entra a la fuerza laboral después de el cambio bueno va a jubilar a los 61 a los 60 y medio y a los 65 y medio y así va a ir avanzando en la medida que se extiende la expectativa de vida en el tema de las pensiones que tú señalas que en 10 años de debate no se ha avanzado nada lo suscribo yo me hago cargo de quizás de votaciones que puedo haber tenido antes del 2019 que se han generado discusiones si fueron mejores o peores las votaciones pero esto que empieza a ocurrir desde el gobierno de Sebastián Piñera que él dice que uno de sus objetivos principales es mejorar las pensiones y que va a legislar en esto y que no avanza en nada es una vergüenza entonces esto tenemos que darle curso rápido después en las propuestas que tú haces y esto del anclaje de los 60 a los 90 millones obviamente es un error y más en la época que estábamos como también es un error hacer que la gente se autosalve si lo que tenía que hacer el Estado era dar el IFE al principio no al final la gente tenía cuarentena tenía restricciones de movilidad en la nocturna los restaurantes no podían abrir porque los aforos nos daban entonces al final la solución que la inventó la tiró Pamela Giles era con cargo a los ahorros de la misma persona siendo que el Estado debiera haberle inyectado los recursos a los ciudadanos que no se podían mover que no podían salir de sus casas por cuarentena y no darlo al final hoy día lo que yo planteo es que debemos fortalecer el IFE laboral para poder pasar a esas personas que están informales a lo formal y que empiecen a ahorrar en los tres puntos que tú me planteas nosotros siempre habíamos hablado de un millón por hijo nacido vivo si tú hiciste los cálculos y me dices mira estos son 500 millones de dólares al año eso es lo mismo que las exenciones del CENSE y por lo tanto yo digo ¿dónde firmo? porque claramente el CENSE hoy día no cumple la función que debiera cumplir y es una exención que aprovechan las OTIC las OTEC pero las personas que se capacitan no ven su aumento de sueldo porque siguen haciendo lo mismo después de tener tres cursos de capacitación el único que ganó más fue el que lo capacitó no el capacitado después tú me dices bueno hay nueve millones en la fuerza laboral cuatro millones que no cotizan nosotros tenemos que hacer todo lo posible para formalizar el trabajo hoy día con la pandemia muchas personas que se vieron sin trabajo fueron a hacer un emprendimiento y dicen a mí me conviene estar afuera del sistema porque si no las trabas burocráticas las leyes las sanciones esto y lo otro nosotros tenemos que hacer un cambio de cultura en el Estado y decirle nosotros queremos ayudarle queremos ser un socio suyo pero un socio no que le quita los recursos sino que le ayuda a usted a ganar más plata y nosotros prestarle todo el soporte para que usted lo pueda hacer y respecto del IVA que vaya a la cuenta a mi juicio de cuenta individual de la persona que consume es algo que nosotros suscribimos y lo conversamos incluso en el minuto económico que teníamos con Cecilia Cifuentes que es parte del equipo económico y ella también lo planteó decía mira en todas las boletas el 2% debería ir directo al ahorro de las personas nosotros hablamos de una baja en el IVA en general porque creemos que hay que bajar la carga tributaria entendemos que no siempre va a ser posible y que vamos a tener que ir paso a paso pero siempre en la línea de bajar la carga tributaria pero también te diría dónde firmo y respecto del autopréstamo que inicialmente a ver primero decir que los retiros no es un tema de principios que son temas de políticas públicas y en esto nosotros siempre estuvimos muy cerrados a entregar recursos y después se abrió la ventana y esto lo hicieron en Perú y nosotros decíamos oye pero es que en Perú decían que era para la casa decían que era para la enfermedad y se lo gastaban en otras cosas entonces fuimos temerosos y yo creo que nos equivocamos a veces uno por ser tan temeroso no sintoniza con las personas y hoy día después de haber vivido esto de los retiros que además un porcentaje importante la gente lo tiene guardado si la gente es más inteligente lo que uno a veces piensa y la gente un 60% de los recursos los tiene guardados algunos de ellos en la cuenta RUT donde no ganan nada o sea no ganan ningún interés nada entonces en este punto yo me tomo de lo que es el partido de la gente porque ustedes tienen hoy día 6 diputados y quizás están peleando uno o dos más van a tener su bancada y aquí tenemos que buscar puntos en común un gobierno no puede estar siempre peleando con los otros nosotros lo que planteamos es un gobierno de diálogo un gobierno más horizontal que vertical y donde vamos a ser ustedes van a ser un actor relevante en la política que viene entonces este ninguneo de ahora oye hay 6 diputados ahí que van a tener algo que decir algo que aportar y si los aportes van en esto de acelerar el tema de las pensiones de la discusión de las pensiones digamos ¿saben qué más? esto lo tenemos que resolver en los próximos 6 meses en el próximo año para no decir ya en el próximo año esto tiene que estar resuelto y vamos a ir con el tema del abono a la cuenta de capitalización individual por hijo nacido vivo ¿no es cierto? vamos a ir a la formalización vamos a ir si ustedes lo consideran y nosotros creemos que es importante indexar la edad de nacimiento con la expectativa de vida hacia el futuro yo creo que le daríamos una gran noticia al país porque no vamos a poner de acuerdo en las urgencias sociales que por años han estado ahí y nadie las quiere ver Michelle Bachelet tuvo todas las posibilidades de abrir una AFP estatal o de darle más competencia al sistema y no lo quiso hacer y nosotros sí tenemos que hacer modificaciones importantes manteniendo las cosas buenas si esto lo que dices tú del interés compuesto ¿no es cierto? que se va acumulando acumulando es muy bueno entonces cuando uno ve lo que plantea la otra candidatura que dice que van a ser un fondo nacional al final al final lo que quieren hacer es quedarse con los recursos y administrarlos desde el mundo político y eso es nefasto entonces hoy día se pudieron entregar los retiros que a mi juicio no es una buena política pública porque generó inflación que no alzan las tasas de interés de los créditos hipotecarios pero la rata estaba ahí si la rata estaba y ellos decían no me quiero no me quiero referir a Gabriel Boric porque creo que esté presente para hablar de pensiones con él pero si me voy a referir a una candidata presidencial que ya no está y por eso me voy a referir porque ella me da un sistema de pensiones con un 2% de rentabilidad eso ni siquiera te alcanza a proteger de la inflación eso me parece tremendamente irresponsable entonces cuando las personas ven que podrían tomar todos sus recursos y apropiarse de ellos porque si ellos no te van a compensar eso es apropiación de los esfuerzos de una vida y me vas a garantizar un 2% es una falta de respeto o te van a dar un vale por cuando te dicen nocional es un vale por ok cuando te dicen nocional es Argentina paréntesis movámonos a otro a otro a otro tema dale José Antonio mire nosotros entrevistamos a un periodista la semana pasada ok causó revuelo si no pero él es un caballero y habló tengo la foto de esto él habló bien de usted si pues si fue muy simpático la tiene ahí o no si pues la tengo aquí porque espérenme porque lo encontré tan notable porque usted debo decir que son los reyes de la expectativa generada a la ciudadanía entonces cuando los periodistas me preguntaban de mi viaje y todo no la tengo aquí pero le saqué una foto me saqué yo una foto delante de de la pantalla y estaban con José Antonio Neme exactamente la tenía ahí oiga mire ningún padre puede asegurar el futuro de su hijo en términos de de quién se va a enamorar ¿de acuerdo? y Neme comentó de que había miedo a mí no me gusta el concepto miedo el miedo contrae la felicidad contrae la la inteligencia la creatividad y el buen vivir y él decía que la comunidad LBTG no quiero ofender a nadie pero no sé si me equivoqué había como resquemor con respecto a su a su candidatura pero yo mirando que usted tiene nueve hijos si no me equivoco nueve sí nueve hijos son nueve nueve individuos que nadie 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 puede garantizar cómo va a ser el futuro de ellos ni siquiera qué dónde van a encontrar el amor ¿ok? ¿qué puede decir usted al respecto de eso? bueno yo he tenido entrevistas con José Antonio Neme y lo encuentro un gran profesional un hombre muy respetuoso que al menos las veces que a mí me ha entrevistado siempre ha sido como digo respetuoso y muy prudente y en esto primero decir que yo respeto profundamente la dignidad de la persona nunca haría algo que pudiera dañar a otro y también que soy demócrata y que respeto lo que vota la mayoría parlamentaria yo tengo una convicción así como yo tengo una convicción de que la vida se protege desde la concepción hasta la muerte natural mi convicción es que el matrimonio como tal es entre un hombre y una mujer pero el parlamento está avanzando ha votado por amplias mayorías la unión de personas en matrimonio igualitario que se denomina y si eso se aprueba nosotros no vamos a innovar en eso porque es una ley que se aprobó democráticamente yo fui muy contrario a la ley del aborto en tres causales y perdí y no me paré delante del Congreso para evitar que saliera la ley no me paré delante de una clínica o de un hospital donde se practican abortos porque ya es ley y hoy día la ciudadanía elige parlamentarios que los representan y eso bueno es muy difícil de cambiar o sea tendría que haber una mayoría importante para poder modificarlo que hoy día no está eso no quiere decir que yo voy a dejar de lado mi convicción yo siempre voy a hablar de lo que yo creo y lo que yo pienso pero finalmente se resuelve en el Congreso y se han generado no porque aquí se han generado muchas caricaturas y se ha tratado de hacer la campaña del miedo no es que mira este señor es aquí allá acuyá y yo les quiero decir que yo nunca he sido ofensivo con alguien que tiene una una sexualidad distinta a la que yo tengo o un género distinto yo hablo por ejemplo de Daniela Vega jamás pasaría a llevar a Daniela Vega mencionándola con otro nombre porque ella quiere que se le mencione y se le considere así yo no voy a discutir eso te fijas entonces lejos de mí las políticas del terror y las falsas las noticias falsas que circulan de que yo soy una persona que soy intolerante no yo soy una persona de diálogo y aquí ¿por qué no le preguntaron así de directo y franco en los canales de televisión y le pegaron tanto? es sumamente claro lo que está diciendo a mí por lo menos me queda claro de que usted no se va a meter en eso porque es resorte de cada uno de los individuos eso es lo que yo estoy entendiendo ¿por qué pasó eso? no yo creo que los canales siempre a ver a mí me han preguntado muchas veces del tema pero siempre con un sesgo entonces lo he contestado muchas veces de la misma manera pero me vuelven a preguntar y me dicen yo le digo oye pero usted me ha preguntado esto ya en las otras tres entrevistas que me ha hecho ¿no habrá algún tema en el cual podamos avanzar? porque se lo aclaré la primera vez la segunda vez con lo mismo que le estoy planteando a ustedes pero pareciera ser que nunca basta y siempre vuelve el tema sobre la mesa cuando tenemos como decía Juan Marcelo temas urgentes que la gente está preocupada de las pensiones de la seguridad hay una preocupación muy alta en el tema de la salud y cada vez más alta en el tema de la vivienda en la zona norte el tema de los campamentos es una indignidad tremenda en Antofagasta en Alto Hospicio en Arica es una situación que es bastante déjete a caray tenemos campamentos que tienen más de 20 años varios en terrenos que son del Estado a través del Ministerio de Bienes Nacionales ¿por qué no se han regularizado? si usted no regulariza el terreno malamente va a tener alcantarilla o va a tener agua potada ¿por qué en Chile no se hace la pega? que eso es lo que Millame tiene saturado los problemas son los mismos que nosotros discutimos en la candidatura del 2013 algo está fallando en Chile ¿y sabe quién está pagando este costo? la clase media y la clase media emergente y esto no se soluciona con buenos deseos sino con gestión decisión y tomar el sartén por el mango bueno ahí tú tú apuntaste directamente a las cosas que hay que hacer hay que tener decisión hay que tener la voluntad tomar el sartén por el mango y hay campamentos que como ustedes señalan llevan 20 años y hoy día lo que hay que buscar es una erradicación no una erradicación lo que hay que cuidar aquí es que no se genere una onda expansiva de toma de terrenos como es lo que planteaban algunos que decían oiga nosotros no vamos a hacer nada para resguardar la propiedad privada esto se tiene que hacer en conjunto con las personas que hoy día están viviendo en campamentos y decirle mire nosotros vamos a tener una política muy clara para enfrentar esta situación ustedes algo señalaban en su programa de los terrenos fiscales que tienen que utilizarse y eso también lo decía Sebastián Sichel que tenía la asesoría de Iván Poduje que había que ser un gran fondo de tierras ¿no es cierto? y empezar a darle soluciones reales a las personas que están de allegados y que viven años en comités de allegados siete u ocho años sin solución y las personas que están en campamento nosotros estamos diseñando lo que se llama la nueva operación sitio porque en el gobierno de Eduardo Frei se dio una situación que era la operación sitio donde se le entregaban terrenos a las personas nosotros creemos que si logramos generar un fondo público-privado de unos mil millones de dólares podríamos darle solución en terrenos de doscientos metros de terreno a las personas para que puedan construir su casa pero con la habilitación de la urbanización o sea es decir pavimento alcantarillado vereda luz eléctrica y darle una salida a esta situación porque en el norte al menos terrenos hay y son casi todos de bienes nacionales y si no son de asignación fiscal a través de la fuerza armada un solo dato si se baja todos los sueldos a cinco millones en el parlamento en el parlamento ninguno más de cinco millones se pueden construir el equivalente a 994 viviendas sociales anuales estamos hablando al tiro estamos hablando al tiro de cuatro mil viviendas aproximadamente en los cuatro años solo con esa medida exactamente y yo te diría que lo que nosotros hemos planteado de esta operación sitio descomprimiría la toma de terrenos de una manera importante siempre respetando la propiedad privada lo que nosotros tenemos que ser muy claro es que se va a respetar la propiedad privada y que vamos a hacer un fondo para comprar terrenos y también un fondo o sea y terrenos fiscales o de asignación fiscal que van a ser destinados para la construcción de vivienda el tema de la vivienda es indigno o sea cuando ahora vengo llegando como les decía Antofagasta en el campamento Constancia se dieron dos incendios en los últimos días que afectaron no sé diez o doce viviendas y familias y tú dices bueno por qué nadie nace nada si es lo mismo que a ustedes los enerva a mí también es decir oye esto viene ocurriendo hace diez quince años lo mismo y nadie nace nada por la desidia muchas veces de las autoridades o porque nadie quiere firmar el papelito porque al final en Chile se acabó el sueño en la casa propia ahora es imposible que ¿sabes cuánto tiene que ganar una persona para tener un crédito hipotecario? sobre los dos millones y medio es imposible porque más encima nos engañan porque hay personas que pagan arriendo nosotros propusimos lo siguiente que se pague en el banco del estado para que quede el registro de la capacidad de crédito en Chile no se está haciendo la pega y nosotros queremos que la clase media tenga el sueño de la casa propia por eso nosotros proponíamos ir a buscar doscientos cincuenta mil créditos hipotecarios a treinta años con una tasa de cinco por ciento en pesos ¿por qué? porque en Chile no solamente somos el país de la fila sino que además es el país que nos han robado los sueños nos robaron el sueño de la educación siempre se nos dijo que la educación promovía la meritocracia y no es así ahora nos robaron el sueño de la casa propia esas son las cosas que nosotros queremos retomar y por eso hemos sido exitosos disculpe que me haya robado la gente Franco José Antonio les propongo ir un poquito más rápido porque quedan algunos temas tenemos varias preguntas ¿cuánto tiempo tenemos don José Antonio? usted es el jefe aquí yo materia dispuesta además con esta sintonía yo me quedaría toda la noche aquí llegamos a ciento treinta mil conectados le aviso ciento treinta mil conectados eso es solamente lo que podemos visualizar pero hay grupo hay ochenta medios de comunicación está transmitiendo video y mega además también está oye y los que nos ninguneaban ¿dónde está Matamala? Matamala lo atiendo personalmente el martes por favor que vea Matamala el martes lo atiendo personalmente oigan muchachos Pedro por favor tu pregunta para que vamos avanzando mira lo que pasa es que en este minuto cuando me toca mi pregunta es la mitad del programa por ende tengo dos cosas que señalar lo primero que está Capitán Dibujo y ya terminó el dibujo de nosotros cinco por favor mostrarlo rápidamente Capitán porque el tiempo es oro mostrar a Capitán ahí también Don Américo hola Capitán saludelo por favor chiquillo está muteado Capitán Dibujo muteado estáis muteado hola sí hola qué tal hola por favor muestren el dibujo Capitán Dibujo Américo tremendo oye este es un talento espectacular de Capitán Dibujo mira extraordinario el talento extraordinario qué te parece Antonio lo encuentro increíble yo quiero mi copia original ya le saqué una foto ya espectacular espectacular oiga lo hicieron muy flaco Don Pedro yo ya saqué mi foto aquí sale muy joven Don Franco yo tengo mi foto gracias oye una petición que me hizo él mismo sí estamos flaquitos pero ahí parece que está oye pero salió como de 15 años Franco Marísimo sí yo también ahí bueno también que me tiene oye salió un poquito de ejercicio hay una pequeña inclinación ahí votó por mí eso lo que pasa lo están potenciando quiero agradecerles todo el dibujo a ustedes y por la paciencia y porque mi dibujo en realidad siempre ha sido con el fin de entretener de hacer algo respetuoso sin ofender a nadie siempre ha sido con el fin de que sea algo divertido pasar un momento a la la de también perfecto un abrazo tremendamente talentoso muchas gracias síganlo 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 ya y lo segundo breve pausa oye me acaba de mandar un mensajito con un administrador de fondo de Alabama que está viendo el programita para quedar acá en Alabama es gringo dice que hablamos un poquito rápido pero que está entendiendo bastante así que son buenos puntos para Chile perfecto para todos los medios que están colgados hoy día un saludo a los medios colgados oye primera vez que se da que un medio regional los medios nacionales se colgan al medio regional bueno espero que en el futuro el presidente que salga tome más en cuenta a los medios regionales ¿por qué? porque ahí está la realidad no lo que señala el medio nacional simplemente vamos con ahí un punto había un debate que iba a ser de los primeros que iba a ser el tipógrafo de Rancagua y creo que fui el único que aceptó ir de los de los que estábamos acá no sé si Franco aceptó ir o no yo sí, aceptaba a todos pero no me dejaban por estar en línea pero no importa no soy celoso ni reconozco Pedro la pregunta rápido, rápido, rápido José después del estallido social antiguamente Carabineros tenía muchas más garantías las facultades y estas garantías fueron decayendo ostensiblemente yo personalmente grabé muchísimas marchas acá en la comuna de Rancagua de hecho el medio de comunicación que tengo es que este de O'Higgins levantó mucho porque cubríamos mucha marcha y uno iba viendo realmente el comportamiento de dos públicos en las marchas el público que realmente marchaba por un Chile mejor y el público que se quedaba en la noche de hecho y todavía que martó tengo que decirlo y siempre lo he dicho en todos los programas hoy después de todo lo que ha pasado ¿qué propone usted para Carabineros? pero quiero ser muy enfático en esto ¿qué me asegura a mí que lo que usted propone no vaya a generar el efecto adverso que Carabineros tenga un abuso de poder constante con las personas? hoy día necesitamos un equilibrio más allá porque personalmente veía como también los manifestantes iban en contra de ellos y después también veía algunas reacciones no de todos de algunos que eran desmedias ¿cómo equilibramos eso? ¿cuáles son sus propuestas al respecto? yo creo que Carabineros es una institución fundamental y muy reconocida a lo largo de todo Chile son más de 60.000 hombres y mujeres que quieren siempre lo mejor para Chile nuestra policía siempre ha sido bien valorada a nivel internacional y eso es una realidad objetiva y no para mí era inaceptable que se dijera que de un día para otro se había transformado en una fuerza represiva violadora de los derechos humanos eso no es así ¿nosotros necesitamos una fuerza policial con mayor grado de capacitación? sí ¿tenemos que refundarla? no ¿tenemos que darle más equipamiento? sí hoy día un 40% del parque vehicular de Carabineros está en malas condiciones y no funciona hoy día hay tecnología suficiente si quisiéramos invertir realmente en Carabineros de Chile en ponerle una cámara GoPro a cada carabinero y eso evitaría porque esa cámara GoPro podría estar directamente conectada a las pantallas de la comisaría ¿no es cierto? de la unidad policial que corresponde y es una garantía para el carabinero y también para el ciudadano porque muchas veces los ciudadanos dicen no me maltrató el funcionario policial ¿y cómo se defiende el funcionario policial? bueno es palabra contra palabra si cada uno tuviera una pequeña GoPro que funcionara no como las que compraron en el fondo que no servían esto podría evitar muchos malos entendidos y situaciones donde se dice que hay abuso y no lo hay voy yo primero defensoría a las víctimas aquí hay un problema serio aquí se defiende garantistamente al malhechor pero no hay beneficios para las víctimas inmediatamente defensoría a la víctima dos un solo número por favor un solo número para la emergencia es ridículo lo que pasa en Chile de nuevo hacen que la gente sufra mire si hay una emergencia es un es un libro saber a qué número llamar en todo el mundo eso ya se solucionó a través del 911 y lo tienen países de izquierda y derecha en Chile se hace todo lo posible para que la clase media tenga problema tras problema tras problema segundo si yo creo que hay que ser firme con el respeto a los derechos humanos pero para eso tenemos que cambiar la legislación mire el sector del otro candidato dice que hay que liberar a los presos de la revuelta o del estallido social o como quieran llamarlo pero si no sabemos si son culpables o inocentes llevan dos años don José Antonio dos años que la justicia en Chile no funciona yo sé que usted es abogado pero yo le digo se tiene que hacer una reforma de verdad a la justicia chilena yo lo viví yo tuve un juicio injusto y canalla contra los mazones y los mazones contra mí era un difícil llegar a cada sala y preguntar ¿hay jueces mazones aquí? por lo tanto hay que hacer una reforma de verdad a la justicia el canal 13 canal canalla también logró papeles reservados del juicio que tanto ha sido abogado y que se preocupan de mis hijos pero no se preocupan de los mil niños del cename que murieron porque son pobres entonces aquí hay toda una concomitancia de que finalmente se erodan se roden los pilares de la democracia y de la república ¿cómo es la justicia? ¿cómo es la policía? ¿cómo es el derecho a protestar que finalmente se transforma en violencia constante? y lo último con esto termino don José Antonio en Chile no hay inteligencia la inteligencia en Chile no existe la ANI está para perseguirlo a usted para perseguirme a mí pero no para hacer el trabajo que tiene que corresponder y quizás también al señor Boric no quiero excluirlo quizás también lo persiguen pero mire en Chile es un chiste me quemaron con esto termino me quemaron 25 estaciones de metro 25 y todavía no sabemos quién fue ese no es un país serio y eso son claramente lo que usted o Boric va a heredar efectivamente lo que pasa es que yo me referí solamente a una parte que era cómo resguardamos la integridad de las personas y de carabineros pero claramente necesitamos la defensoría de las víctimas sí prioridad uno poder darle la garantía a la víctima y muchas veces también a los carabineros porque los carabineros cuando son sometidos a algún tipo de proceso son dados de baja y tienen que defenderse solos respecto del número único no puedo estar más de acuerdo además que el número único te permite derivar si es un incendio a bomberos si es un asalto a carabineros si es un rescate en la cordillera a quien corresponda ¿no es cierto? por lo tanto sí tenemos que avanzar en lo que es el número único y eso la tecnología hoy día lo permite perfectamente incluso si tú marcas si tú marcas el 1-3-3 o el 9-1-1 porque puede ser que en Chile el 1-3-3 sea el número pero si fuera el 9-1-1 cualquier extranjero marca 9-1-1 y nosotros nos iríamos acostumbrando a eso pero si te quedó grabado el 1-3-3 marca el 1-3-3 y va donde mismo entonces todo confluye respecto de la inteligencia completamente de acuerdo la ANIN hoy día no cumple ninguna función más que analizar datos está lleno de periodistas no de expertos en inteligencia o de sociólogos historiadores que son todos muy respetables pero no hay expertos en estudios de inteligencia nosotros planteamos hace un tiempo atrás una modificación a la ley antiterrorista para que las fuerzas armadas pudieran compartir su información con Carabineros de Chile hoy día no lo pueden hacer pero el presidente es el jefe disculpe que lo interrumpa pero el presidente es el jefe de todo suceso sí pero tenemos que pasar por el parlamento y ahí de nuevo la importancia del partido de la gente el partido de la gente va a tener la posibilidad de colaborar en cambios legislativos relevantes que están trabados hace mucho tiempo este parlamento yo diría que es mucho mejor que el que se va porque tiene un capital adicional que es los diputados del partido de la gente diputados independientes y también diputados que fueron electos por partidos pero que yo le diría que tiene mucho más sentido común que los que se van si había cosas que eran impresentables en algunos de los parlamentarios que ya no van a seguir y eso nos abre una ventana enorme para hacer modificaciones en temas de urgencias sociales y a eso agregarle que tenemos que también poner frente al pizarrón a muchos parlamentarios que dicen una cosa en terreno y votan algo distinto en el parlamento y los medios de comunicación no dicen nada hay alcaldes que han estado sometidos a cuestionamientos serios de probidad el tema de los municipios requiere una reformulación en temas de fiscalización no puede ser que de repente se remodele una plaza de arma en una ciudad y se gaste no sé tres mil cuatro mil millones de dólares perdón de pesos casi casi me equivoco en los montos pero de pesos ¿no es cierto? y cuando tú ves la remodelación y dices oye pero ¿y qué cambiaron? la echaron a perder porque cortaron todos los árboles hicieron un patio duro en Codelco estuve recién ahí en Calama dos sindicatos me declararon persona non grata los dirigentes no los sindicatos pero otros tres dirigentes de los otros sindicatos dijeron no usted es bienvenido porque nosotros necesitamos conversar con la autoridad se quiso hacer se está haciendo ¿no es cierto? la mina subterránea de Chiquicamata se hizo un programa un proyecto de dos mil quinientos millones de dólares para producir cincuenta mil toneladas de cobre al año bueno se gastaron ocho mil ya han gastado ocho mil millones de dólares en el proyecto y están produciendo treinta mil toneladas ¿quién responde? nadie totalmente oye José Antonio te quiero llevar al tema PYME pero antes quiero ser transparente yo he hablado con mucha gente el PDG la mayoría de la gente hoy día me está diciendo voy a votar nulo te lo transparento así se repleta de comentarios nulo 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 porque no se siente representado ni por izquierda y derecha y eso es súper importante que lo tengan en claro porque en este momento tenemos ciento treinta mil conectados este un programa que va a llegar aproximadamente a tres cuatro millones de personas a lo largo de cuarenta y ocho horas y esta es una vitrina tremenda para ti y para Gabriel Boric por eso nuevamente lo invito para que venga el viernes porque mucha gente vio vio título recién estoy viendo en Twitter casa en frente a los bad boys porque obviamente el nombre bad boys significa que somos chicos malos entre comillas cualquiera que haya visto nuestros veinte programas sabe que ha sido este el tono nosotros conversamos y dialogamos si alguna persona que nunca vio el programa pensaba que aquí nos respetamos a nadie y nos faltábamos el respeto estaba equivocado y que bueno que haya conocido el programa en esta versión pero lo mismo igualmente vamos a tratar a Gabriel Boric por si algún suspicaz dice ahí que estamos tratando bien o mal nosotros tratamos a todo el mundo con respeto y este es uno más José Antonio el dos mil veinte se crearon ciento cincuenta y ocho mil quinienta ochenta y seis empresas nuevas en Chile y la estadística dice que el noventa y nueve punto seis son microempresas o sea hay una fiebre del chileno por ser emprendedor nosotros nos definimos como el partido de la clase media y el partido de los emprendedores ahí hay una tremenda cantidad de personas que están tratando de salir adelante acabas de lanzar una propuesta que dice que todas las empresas que tengan menos de veinticinco mil UF de ventas al año van a pagar cero impuestos qué tan real es que eso se ejecute lo primero y segundo cómo vas a hacer para que las pymes no les paguen a treinta sesenta noventa se han hecho un par de cosas pero la realidad cuando tú hablas con el pyme yo tengo un programa hace cinco años entrevisto toda la semana una pyme nueva y me dicen me pagan al noventa día tengo que pagar el IVA tengo que andar bicicleteando cómo solucionamos esas dos cosas para las pymes bueno primero como dice el chileno tiene una inteligencia una habilidad increíble para poder defenderse en los momentos más difíciles y la cantidad de personas que generaron emprendimientos ahora en pandemia es muy alta pero no quieren formalizarse porque dicen me voy a encontrar con las trabas burocráticas entonces tenemos que ayudarles nosotros hemos hablado por ejemplo de que existe el Chile Atiende bueno debería existir un Chile Atiende Pymes ventanilla única yo siempre muestro mi cédula de identidad y dice mira aquí dice abogado y cada vez que me he presentado de candidato cuando fui candidato a concejal candidato a diputado candidato a presidente ya dos veces me piden los mismos papeles y me dicen su certificado de título oiga mi cédula de identidad dice que soy abogado usted tiene los papeles y me está pidiendo más cosas entonces tiene que haber un cambio en la cultura del Estado hacia los pymes y darles más facilidades en el tema de la liberación de impuestos claramente hoy día lo que hace el Estado es recaudar durante meses el ppm ¿no es cierto? y después se lo devuelve en marzo sin interés ni reajuste entonces es como una caja recaudadora que guarda la plata no la utiliza y perjudica el pyme esa tenemos que eliminar la parte que más le cuesta a la pyme son los primeros meses y una pyme que ya pasó los dos años ya puede valer el mismo Estado está recaudando plata que no la trabaja no renta y se la devuelve después sin reajuste de interés es una vergüenza y el tema de la ley de pronto pago es otra vergüenza yo lo dije cuando la la promulgaron con bombo y platillo ¿qué pyme va a ir a donde una empresa grande a decirle oiga mire vengo con la ley en la mano aquí tengo la ley y la ley dice que usted me tiene que pagar a 30 días entonces la empresa le va a decir mire tengo un problema de caja no le puedo pagar ahora no es que la ley dice que me tiene que pagar bueno te voy a pagar nunca más vuelvas a pedirme que te compre nada entonces ¿cómo se enfrenta eso? primero el estado tiene que ser un buen pagador el estado no paga 30 días el estado en algunos casos debería pagar pasando y pasando estamos ahí con TVO Higgins si el estado contrata publicidad en TVO Higgins y se va pasando la publicidad y yo puedo decir oye a las 8 me tenías que pasar la publicidad pasó a las 8 check está listo ¿quién tiene que pasar por 3 supervisores para ver si se pasó o no la publicidad? se pasó a la publicidad estaba en plena no cierto funcionamiento toda la estación ¿por qué me van a pagar 90 días? el estado es el mayor comprador en Chile y es el mayor inversionista en Chile de nuevo tú vas a la construcción de una autopista y el estado licita y los proveedores le pagan a sus proveedores a su vez a 30 960 días pero el estado le paga de acuerdo al estado de construcción que certifica el hito pero esa que concesionó o esa que licitó al otro le paga a 90 días entonces el estado es el primero que tiene que ponerse al día y o paga pasando y pasando o paga 30 días pero no esto de que 60 90 días el mismo estado a los municipios todo lo que hacen le sale dos veces más caro porque los que proveen servicios al municipio saben que le van a pagar a 90 días entonces le suben el precio entonces es el peor negocio que podemos hacer que el estado pague a 90 días y eso le abriría una ventana a las pymes para poder defenderse de los grandes una cosa que vi en Osorno es que el precio de la leche siempre lo fijaban los tres grandes que compraban y hoy día ya no pueden ¿sabe por qué? porque una cantidad de emprendedores entran a hacer productos lácteos por su cuenta entonces compran una cantidad de leche de las vacas felices que están en la pradera y generan productos ellos mismos y eso ha ayudado a nivelar el valor de la leche porque hay muchos emprendedores que compran entonces el estado tiene un rol fundamental en esta línea del pronto pago y de hecho creo que el banco el estado tiene mucho que hacer deje explicarle porque el problema que tienen los emprendedores es la liquidez y para recurrir a liquidez hacen factoring y el factoring en tasa anual es una tasa altísima y el servicio lo entrega a la misma empresa si muchas veces le dicen mire vaya usted se lo vendió no vamos a decir que empresa y baje a la empresa factory ¿de acuerdo? y por lo tanto y le cobra un 25% y al final el tipo dice ¿para qué trabajé? ¿de acuerdo? entonces yo creo que hay una herramienta muy importante que no es solamente para pagar altos sueldos que es el banco del estado me refiero a la elite política que habita en el banco del estado sino que tener una línea de crédito para aquello y segundo si me permite tener una línea de venture capitalist es decir de capitalista de riesgo mire hay tanto emprendedor en Chile que se está yendo de Chile y por lo tanto tenemos que ayudarlo acompañarlo aportándole capital como venture capital más management y después que vaya con el estado abrirse a Miami a Silicon Valley a Israel a Italia porque necesitamos más emprendedores mire por un emprendedor tengo 5 empleados así es más del 50% de los trabajos en Chile los dan las pymes por eso yo yo eché tanto de menos por ejemplo en el último debate que Gabriel no fuera porque nosotros tenemos que nosotros tenemos que mostrarnos ante la ciudadanía y confrontar nuestras ideas entonces ustedes están hoy día haciendo un servicio a la ciudadanía de poder conversar con alguien preguntarle por sus propuestas colaborarle con ideas y lo mismo es lo que la gente necesita ver y escuchar de Gabriel Boric por eso yo creo que sería importante que él necesita los mismos programas José Antonio me acaban de aprobar que van a cobrar IVA para los abogados para los arquitectos para los agrónomos para los diseños comerciales para los contadores eso pasó hace un mes y después me dicen creo en el emprendimiento un gobierno de derecha o sea ya ya le están jugando el chico a los emprendedores en un momento que estamos despegando en la economía toda la gente tiene una mochila de deuda entonces esa inconsistencia yo digo bueno y tú hablaste de la casa propia subirle o sea cobrarle todo el IVA a las casas a las viviendas de bajo monto tampoco favorece el sueño de la casa propia y un tema más en el pronto pago hay otra situación que es muy injusta que muchas veces los grandes le fijan el valor del producto a sus proveedores así es mira por este vaso ¿cuánto te cuesta hacer el vaso? ah ya mira 100 bueno tú me lo puedes vender a mí en 110 y yo lo voy a vender en 500 eso no puede ser eso es un abuso y lo otro que hay que hacer es que los valores a los que compran los grandes tienen que ser el mismo los valores que compra el mediano porque a veces las grandes compañías le dicen al supermercado grande a la cadena supermercado bueno por volumen usted tiene tal descuento y el almacenero de la esquina no tiene el descuento entonces ya entra una desventaja gigante porque ¿cómo compite el del almacén con el supermercado? si ya el que le provee el producto ya sea bevestible comestible le hace un descuento por volumen y el chico no lo tiene y el chico está cubriendo las necesidades de su barrio de sus vecinos entonces ahí también hay un desequilibrio que debiera ser transparente porque el producto vale lo mismo José Antonio dentro de lo que usted comentaba también referente a los municipios a mí me ha pasado también por ejemplo de repente el contrato se demora un resto después la orden de compra se demora otro resto después el pago se demora otro resto al fin y al cabo todo hacía el trabajo y de repente uno recibe dos o tres meses junto al final del dinero ya quebró la pyme ya quebró cuando le llega la plata quebró claro muchachos me permite el girar de tema porque no lo quiero dejar pasar y ha transcurrido mucho tiempo mira José Antonio Franco yo vi algunas cifras que me alarmaron el tema les dejo el titular agua sequía crisis hídrica el año robo de agua di lo que diga como corresponde sí sí pero permíteme una cifra año 2020 año seco histórico 2019 un déficit de un 80% de agua 2020 un déficit de menos 40% de agua hay 104 comunas de las 342 que tienen decretado escasez hídrica hay 156 comunas con riesgo de desertificación Coquimbo dicen dicen que será desierto hay un estudio que dicen que de aquí al 2030 uno podría estar durmiendo la única forma con aire acondicionado en 30 años más la zona central podría ser desértica y José Antonio Cas hoy día tenemos a la derecha preocupada de privatizar el agua y permíteme esta caricatura y después tú me haces la bajada si eso está nacido o no y a la izquierda estatizándola en circunstancias que no hay agua o sea seguimos en esta misma lógica la discusión de la ley de pensiones de año 10 años con una discusión ideológica que hacemos no hay agua José Antonio Cas cuáles son tus propuestas principalmente pensando en el norte que están esperando algunas ideas esta es de las batallas más importantes que tenemos que librar de aquí hacia adelante y tenemos que primero fijar como una línea donde vamos a decir miren aquí vamos a parar el desierto de aquí no pasa y esto es un proyecto nacional o sea todos tenemos que estar en esa línea y para eso hay distintos mecanismos uno nosotros tenemos cuatro mil kilómetros de mar y hacia el norte nosotros tenemos que hacer un tema de inversión muy rápida en temas de plantas desalinizadoras lo primero que tenemos que garantizar es el agua al consumo humano en segundo lugar el agua para el consumo de los animales a todas las mineras le vamos a decir sabe que más usted ya no va a poder usar el agua de consumo humano sino que usted dentro de su proyecto tiene que tener una desalinizadora propia y llevarse el agua para arriba y después vamos a tener que ver cómo reciclamos esa misma agua la que se pueda pero primero las mineras decirle esto se acabó aquí nada más de pozos profundos con bombas que sacan y chupan todo usted se construye su planta desalinizadora hoy día se han construido plantas a 250 millones de dólares una que se inauguró en Caldera que va a abastecer a toda la zona de Copiapó va a llenar toda la región entonces ya es un valor accesible tenemos la ventaja en Chile de que vamos a hacer una potencia exportadora de energía que era lo que era más caro porque llevar el agua desde el nivel del mar a 500, 600, 700 metros hacia arriba era lo más caro y eso ya va a poder cambiar después tenemos que pensar en lo que se denominan las carreteras hídricas ya sea por el mar o por tierra es una alternativa tenemos que infiltrar las napas subterráneas porque ahí tenemos grandes embalses no ciertos subterráneos tenemos que pensar también más allá de que tenemos menos nieve en embalses que cumplan con todos los estándares medioambientales pero nosotros tenemos que aquí hacer una campaña global por todas partes tenemos que atacar la desertificación y la escasez de agua tenemos que combatir el robo de agua que decía Franco pero también el robo de agua a través de los camiones al jive si es una vergüenza aquí esto es como con un gotero que van a dejar el agua y mientras más lejos esté la vivienda más plata gana el que transporta el agua porque además se lo compran las empresas de agua potable o sea es un robo descarado lo que ocurre con el tema del agua distribuida en camiones al jive y no se busca la solución definitiva para el sur vemos como se pierde mucha agua que llega al mar a través de los ríos cuando uno ve lo que ha pasado por ejemplo en Israel ellos aprovechan todas las gotas de agua todo 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 y también hay que generar una cultura en el uso del agua cuando alguien riega el pasto que cada vez se puede regar menos de día bueno es una pérdida increíble cuando los municipios andan regando los parques con un camión al jive es o sea es una cosa de no creer ajá y lo regan de día candidato también hay un problema de estructura política la dirección general de agua está perdida en el ministerio de obras públicas nosotros creemos que tenemos que sacarlo el aparato público y que esté en forma autónoma para que realmente pueda fiscalizar mire la cantidad de pozos ilegales que hay especialmente en el norte que también nos fue en el norte es espantoso pero yo también le quiero agregar que las forestales van a tener que ocupar su propia agua y no a los causos naturales porque no va a alcanzar la araucanía que usted sacó muy buena votación y la región de Arauca y Vivo Vivo que nos fue tan bien a nosotros era porque proponíamos lo mismo no pueden estar ocupándome el agua a causas naturales y con respecto a la fiscalización de los pozos ilegales a través de una dirección general de agua autónoma eso se puede hacer a través de fotos satelitales sí bueno ahí decir que nosotros necesitamos una autoridad del agua porque hoy día hay cerca de 42 entre 40 y 50 reparticiones públicas que opinan respecto del tema del agua entonces es una dispersión gigantesca y claramente la fiscalización cuando la realiza un organismo como dices tú una oficina metida dentro de es inaceptable y autónoma José Antonio autónoma sacarla de la es como una especie de banco central autónomo que yo creo que sería una muy buena iniciativa que nos dé garantías a todos de que aquí las cosas se van a hacer bien y correctamente y que vamos a terminar con los robos de agua a través de los pozos profundos ilegales que como bien dice esto se puede controlar vía satelital estamos como en un país donde estamos aislados pareciera ser de la tecnología es una cosa increíble solamente cuando les conviene candidatos solamente cuando les conviene hay que modernizar y digitalizar el estado eso es es un llamado a gritos ya hemos abusado mucho el candidato le toca a Franco no, ya hemos abusado mucho el candidato Franco me piden si es que quieres cerrar entonces y coronar esto me piden me queda mi pregunta quiero hacerla es que estuve estuve un poco pegado hoy día así que no me puedo enchufar bien con la conversación dale Pedro dale eso es que mejora la conectividad a cualquier otro candidato oye yo a mí me preocupa mucho me preocupa mucho y también cuando esté Boric se lo voy a preguntar a él porque los medios de comunicación regional están cada vez con más fuerza hoy día tenemos una muestra que este programa nació en un medio regional que este veo Higgins pero también está con Sedición Beledición un montón el mismo tipógrafo acá de la región que ahora es digital hay un montón de medios que buscan financiamiento primera vez primera vez en la historia este año que veo alrededor de 2.000 millones y cada año hay 2.000 millones de financiamiento en el fondo de medios de comunicación en nuestro país pero me empecé a buscar mucha información y me llama la atención que casi el 30% se lo lleva el mercurio y la tercera ¿por qué no? y quiero ver su postura al respecto potenciamos los medios regionales ¿para qué? para que la gente que día a día por ejemplo que ocupa estos medios tenga posibilidades de crecer mucho más poder tener mejor equipos transmitir diferentes cosas y que no sea tan complejo crecer ¿por qué? ¿por qué TV O'Higgie en este caso ha tenido un poco mayor el éxito que otros medios? porque yo manejaba mucho el tema digital pero hay muchos emprendedores que les cuesta el doble o el triple porque no manejan algunas tecnologías pero no hay nada que los ayude para capacitarse ni tampoco para poder comprarse los equipos que un micrófono ya es muy caro por favor candidato bueno esto es urgente la descentralización del uso de los recursos para los medios así como hablamos de la descentralización y ustedes han tenido todo un planteamiento del maltrato que sufren las regiones y yo creo que hay parte del éxito también que tuvieron en el norte en Bio Bio esto en los medios es fundamental nada más importante para una nación que la prensa libre y la prensa libre hoy día no puede estar concentrada en unos pocos medios de comunicación nacionales que muchas veces tienen líneas editoriales y además cuentan con un alto grado de financiamiento no solamente del estado central sino también de los municipios porque a veces o empresas públicas a mí me sorprendía cuando veía la publicidad en distintos medios de ENAP yo decía ¿y por qué ENAP tiene que hacer publicidad en los medios de comunicación? o sea ¿cuál es el sentido? ¿cuál es la competencia? yo sé tiene que pagar favores políticos por eso ¿te fijas? entonces bueno ahí demuestra un botón no tenía sentido y había publicidad en todos los medios escritos importantes entonces eso tiene que cambiar esto me lo hizo presente hace ya unos 4 o 6 años las personas del Rancahuino cada vez que yo llegué y decían oiga mire aquí a nosotros no nos llega ni uno y esto a puro pulso y cuántos diarios regionales han sucumbido porque los diarios nacionales están ahí y hoy día gracias a Dios tenemos estas multiplataformas digitales porque antiguamente el que tenía papel bueno inundaba la ciudad de papel y el diario local se veía muy afligido hoy día si nosotros apoyamos realmente con fondos de medios a los medios regionales comunales aquí hay mucha restricción incluso para los emergentes el que parte con su gran de youtube bueno nosotros tenemos que en eso innovar y nada mejor que buscar asociatividad también yo creo que los medios regionales tienen que empezar a buscar la asociatividad para potenciarse porque solos es muy difícil mira en conjunto estamos llegando a más de 130.000 personas y para ir coronando José Antonio una pregunta ineficiencia del estado ¿qué hacemos con la grasa? tú mismo ya citaste el estudio del BID Banco Interamericano de Desarrollo donde dice que en ineficiencias y me permiten esta doble comilla en ineficiencias se van entre 5.000 6.000 millones de dólares para poner en contexto a algunas personas que evidentemente les cuesta esta grande cifra porque cuesta dimensionarlas en el pilar de pensiones se gastan 2.000 estas 176.000 personas perdón pesos que reciben las personas se gastan 2.000 aquí estamos llegando casi al triple de eso en mal gasto y según Biodío con la fuente acá el 2019 Contraloría de la República objetó un billón de pesos mal gastados José Antonio ¿tú alguna vez te escuché hablar de que en los hospitales públicos también hay un gran porcentaje de que los administrativos están ahí por cuoteo político ¿qué hacemos con eso? ¿por qué es nuestra plata? y con eso podríamos permitirnos no cobrar el IVA de los medicamentos no cobrar algún IVA o impuestos de la canasta básica para la gente que lo necesita ¿qué hacemos con esta grasa que se hace más grande cada año? bueno lo primero es modernizarnos porque cuando hay mucho papel y el Estado vive mucho en el tema del papel en el siglo pasado prima el desorden y se abren oportunidades para la corrupción entonces tenemos urgentemente que entrar en la modernización en la digitalización en el big data nosotros hablamos de un presupuesto transparente donde nosotros digamos ya aquí están los 80.000 millones de dólares de presupuesto bueno ¿a dónde llega cada peso? si nosotros en Chile tenemos el root o sea cada persona está identificada pero los recursos no se sabe a dónde llegan y hay muchos que se conocen todas las trampas y quiebran una empresa constituyen otra y dejan botado el Cefam que estaban construyendo entonces hay mucho para avanzar en la modernización y digitalización del Estado después nosotros tenemos que también buscar cómo premiar al que denuncia porque aquí todos se quedan callados entonces tiene que haber un incentivo al que denuncia el mal uso de los fondos públicos tenemos también que avanzar en por ejemplo la DIPRES tiene identificados como 150 programas que no aportan nada a la ciudadanía solo mantención de operadores políticos bueno tenemos que decir si este programa la misma DIPRES dice que no sirve bueno se tiene que terminar tendremos que buscar cómo los recursos llegan directamente a las personas tenemos que combatir el nepotismo tenemos que compartir la pitutocracia y a los operadores políticos y eso es una tarea de todos al menos en eso nosotros hemos puesto un foco importante por lo tanto de tener el honor de dirigir el país esto no nos va a costar tanto como le ha costado a otros partidos porque nosotros llegamos a la segunda vuelta a solos hoy día nos hemos ampliado hemos recibido el apoyo ¿no es cierto? para mejorar nuestro plan de gobierno pero nosotros no tenemos compromisos políticos y eso es muy importante para lo que viene así que tenemos que ser el Estado más eficiente tenemos que castigar al que malusa los fondos públicos para su propio beneficio pero sobre todo modernizarnos transparentar nada mejor que ponerle mucha luz a donde hay recursos para que la tentación cada vez sea menor Don José Antonio Ah, dale Don Sí, no, cortito José Antonio es que es un tema que no podíamos dejar pasar pregunta corta Sí, pregunta corta respuesta rápida si yo tengo en mi casa y recibo dos primos bien pero si vienen treinta primos me voy a complicar la migración la zanja respuesta corta mucha gente critica mucho esa propuesta que se entregó cortito la zanja la vamos a hacer esa la inició Michelle Bachelet y la zanja es una medida dentro de muchas medidas para la migración regulada si nosotros necesitamos que la gente entre por la puerta no por la ventana nuestro sistema de salud nuestro sistema de educación nuestro sistema de seguridad va colapsando porque nosotros tenemos que organizarnos para crecer los valores de los arriendos han subido de una manera desmedida porque claro no damos abasto tenemos setecientas mil viviendas de deuda hoy día y las personas siguen llegando a Chile por lo tanto sube el valor del arriendo entonces esto es una política integral una de esas políticas es con una zanja cerrar los pasos ilegales para que la gente entre por el paso habilitado pero esto tiene temas internacionales tiene temas de acogida tiene temas de refugio o sea son muchos temas pero la zanja sí dos cosas quizás es bueno conversar con Perú para tener una una un centro de de welcome a los a los a los ilegales para dar algunos tipos de bien de con Bolivia con Bolivia y pero también impuesto a la remesas a Venezuela mire es un tremendo negocio que está haciendo el señor Maduro estamos quedando de de tontitos disculpe usted puede ser presidente o tampoco puede ser Boris pero mire se le mandan once mil millones de dólares al señor Maduro y es lo que hace toma sus dolaritos se los mete al bolsillo y le entrega papeles que valen cero encontró un negocio de hecho de donde lo saqué los mexicanos que viven acá en Estados Unidos mandan treinta y tres mil millones a México más ingresos que genera en cualquier negocio de México incluyendo el petróleo lo mismo el señor Maduro lo mismo ocurre en Honduras en Salvador en otros países sí pero me está llenando de gente que entra ilegalmente y si es un problema de crisis humanitaria bueno para eso está la ONU está la OEA etcétera que se ganen la plata que ganan mucha plata estos gallos entonces hay que atacar este es un fenómeno social pero también económico ¿de acuerdo? de esa forma los tipos van a decir si me están cobrando un impuesto al 25% y la remesa se demora 45 días vamos a controlar inteligentemente y quizás le ahorro la zanja estimado candidato bueno es polémico y le van a hacer memes políticamente pues no creo que sea pero mira estoy tan acostumbrado a los memes eso es lo que eso le respeto a usted yo no yo vuelvo yo vuelvo a insistir el tema de la zanja es una de las medidas dentro de muchas medidas que contempla el tema internacional el tema del impuesto a las remesas no lo teníamos considerado pero es un punto a analizar oiga don José Antonio mire me gustaría que tomara esto último el tiempo que ustedes tienen necesario para que se dirija la gente al norte por primera vez en una elección la decide el norte y el bio bio y quiero decirle también a todos los que están preguntando este va a ser el mismo trato que va a recibir el señor Boric porque nosotros lo que nos interesa es que se logre un fenómeno de más democracia y mejor información le damos toda la plataforma más de 140.000 personas nos está escuchando directamente y que va a llegar a 3 millones para que usted se dedique a encantar y dar su propuesta para el norte que también nos trató en esta elección anterior y también a la gente del bio bio todo suyo en las pantallas don José Antonio primero agradecerles la instancia darles las gracias por la manera de conversar de debatir que se echa mucho de menos porque uno se puede explayar y a las personas del norte decirles que primero mis respetos porque el candidato por el cual ustedes votaron sacó cerca de un millón de votos mis respetos también a todos los parlamentarios a los seis parlamentarios del partido de la gente si llego a la presidencia y tengo el honor de dirigir a Chile quiero ser un presidente del diálogo un presidente que llega a acuerdos para superar las urgencias sociales y el norte en gran parte ha sido maltratado porque genera una cantidad de ingresos para la nación muy importantes pero en muchos casos tienen que ser han sido sometidos a una especie de zona de sacrificio eso tiene que cambiar de los recursos que aportan a Chile una parte tiene que quedar en las regiones para mejorar la calidad de vida las condiciones de vida y en el tema del sur lo primero es resguardar la seguridad en Bio Bio tenemos todo lo que es la zona de Arauco muy cercana también a Araucanía que sufren la violencia terrorista hay un tema con el narcotráfico ya instalado en Chile los carteles mexicanos ya están operando en Chile tenemos que enfrentarlos con fuerza tenemos que levantar una de las propuestas que hacía Franco Parisi de la defensoría de las víctimas sin orden sin paz no vamos a poder progresar así que invitarlos a que vean las distintas propuestas los dos candidatos que están hoy día en carrera para el 19 de diciembre y que voten informados con toda la libertad del mundo y que piensen en qué futuro quieren dejarle a sus hijos muchas gracias candidato de mi parte muchas gracias José Antonio por aceptar esta invitación por creer en la democracia porque esto es profundizarlo con los ninguneados sin prejuicios y venir a conversar porque esto le sirve a los electores están más informados y conocer tu programa de gobierno sin preocuparnos de las cosas personales que nos suman y te lo digo de frente me parece irrespetuoso no me interesa desde la mala intención la historia de tu padre es tu familia es tu tema lo mismo con Gabriel Boric a mí me interesan tus ideas y qué Chile estás pensando así que te agradezco que hayas tenido la valentía de venir acá y esperamos lo mismo de Gabriel y el trato va a ser el mismo gracias Carlos ¿Usted? Sí oye me avisan de mega que habían 40 mil conectados más los de biovivo aproximadamente 200 mil personas en línea un hito histórico del streaming chileno así que gracias a todos por haberse conectado son tantos medios San Pedro Conecta Mágica Virtual Concevisión Gran Valparaíso TV O'Higgins y un listado tremendo de medios que se conectaron con nosotros un hito de los medios regionales a nivel nacional así que nos despedimos muchas gracias a todos viene el halcón y Pedro también para que tú te despidas Mira yo en primer lugar lo único que le pido al presidente electo sea José Antonio Caso sea Boric que por favor nos permitan trabajar los emprendedores necesitamos ayuda tanto del Estado pero también de particulares hoy mucho emprendedor se me acerca día a día preocupado por hoy día lo que se pueda venir en el país yo lo único que pido a cualquiera que nos dejen trabajar que nos ayuden porque necesitamos seguir creciendo hay familias detrás y uno no quiere irse de Chile uno quiere quedarse en su país no quiere extremo quiere unión quiere equilibrio y eso busca el partido de la gente mandamos un tremendo saludo y un abrazo a todos nuestros diputados electos a nuestros cores vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible te agradecemos José Antonio y le digo a Boric por favor te esperamos acá porque el millón de personas necesita saber tu opinión si no te interesa es tu problema pero te esperamos acá y te vamos a tratar de la misma manera que tratamos a José Antonio acá muchas gracias estimado